Hola, buenos días. El otro día paseaba por Trago del Lozoya y tomé esta fotografía en la que se ve la sombra que produce el sol de una barandilla de piedra que hay en el paseo alrededor de las murallas. Y entonces se me ocurrió hacer un vídeo para enseñaros cómo podemos medir la altura del sol en una hora determinada. Lamentablemente me olvidé de anotar la hora cuando hice la fotografía, pero bien, yo creo que esto no es para mostrar cómo se hace, no es imprescindible. Entonces he puesto la imagen de la fotografía en la pizarra interactiva, Open Board, y voy a utilizar las herramientas de regla y transportador de ángulos para medir ese ángulo. Bien, vamos a ver. Utilizo la regla también para marcar las líneas necesarias. Ahora vamos a verlo. Vamos a marcar, por ejemplo, esta línea, que la dibujo en rojo, hasta aquí. Esta sería la línea de sombra. Bien. Ahora voy a dibujar la altura del muro, que lo tenemos aquí. Esta es la altura del muro. Fijaros que, bueno, ahora tendré que volver a medir la longitud de la sombra, pero aunque, bueno, como voy a utilizar el transportador de ángulos, no es necesario. Voy a medir directamente el ángulo. A ver. Desde aquí hasta aquí. Claro, todo esto es aproximado, naturalmente. Y ahora voy a dibujar lo que vendría a ser el rayo de sol que produce la línea roja de sombra, que con el muro produce la línea de sombra roja, la horizontal. Bien, pues ahora cojo el lápiz y marco esa línea del rayo de luz. El rayo de luz viene por la derecha, produce la sombra en el muro y se configura, como veis, un triángulo rectángulo. Bueno, pues voy a medir ese ángulo. Ese ángulo de ahí. Vamos a medirlo. Y para eso voy a utilizar la herramienta transportador de ángulos. Coloco el centro del transportador de ángulos. No sé si veis una línea blanca vertical donde está la crucecita del centro. La alineo bien con la línea de sombra. Más o menos la medida es aproximada. Y veo que el ángulo es aproximadamente de 20, 25, 26, 27, 28, unos 29 grados. Bueno, pues esta es la altura del sol. Bueno, pues esta es la altura del sol. Eso es lo que quería contaros y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.